buenas tardes chicas bienvenidas no a mi canal de youtube si no me conocen yo me llamo isnercia y el día de hoy les traigo un pequeño blog así que si quieren acompañarnos donde vamos comparte vídeo de edito arriba y dejarnos un hermoso comentario como siempre cuando presa campana te llegan notificaciones personales prendida aquí abajito ahora este maquillaje lo hice en vivo en facebook para si gustas ir a verlo lo puedes buscar en la página y ese negativo a ahí está están bloqueadas de mi página principal de 10 días y me hua mándenme un mensaje a la página y es negación blogs de victor blogs y ahora desbloqueo si no aquí les voy a poner el link abajo también el pollo lo está haciendo en el carro mis ahorros mis ahorros y luego el suerte que tengo puesto es este de la tienda de toryl que me costó literal como 20 dólares 18 dólares así que está bien calientito y tiene una bolsa aquí en el otro lado y se habrá así y esta playera la gara también el toryl y la haré como 18 y lo bueno que lo compré antes de que hiciera fríos o lo agarre súper económico porque si ustedes saben a tener toryl vende ropa sin para gorditas calienta bien caras y entramos al walmart no por eso mi vidage de Storage es de Navidad esto es chrismas no no miren tiene el sitio de $98 y las camas $125 y ahí tiene clearance $98 espigadora vamos conexiones 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 miren chicas voy a llevar estos pantalones para niña y nomás que voy a llevar a color negro pero están bien calientitos y están a $6.98 voy a llevar dos negros y dos suderas negras pero les enseño para que se les interesa miren miren chicas tienen ropa de miren tienen ropa de navidad tienen esta de venaditos $6.98 tienen estas de oficial probador de galletitas que se me hizo súper hermosa y luego también tienen estas de los como duendes que dice feliz navidad va en lo mismo y luego tienen estas también hermosas miren miren que bonitas y luego tienen las leggings y tienen estas blancas súper hermosas de unicornio manga larga y luego también tienen estas de navidad miren quien se acuerda de las asustadas estas los pericos yo las comía cuando estaba chiquilla te recuerdo dice que él se las va a comer vamos a agarrar leche ahí está ella le subieron casi 2 dólares la leche costaba 4 dólares acuerdas mira damos un jugo de naranja para la DC porque nada enfermita y no vamos a ver que hay aquí para agarrar voy a ir a yogurres te voy a ir a la DC uno de dark chocolate uno de blueberry uno de vainilla y uno de fresa porque son los que usan a ella y si no tienen leche de vaca pues ahí está ya se acabaron casi todos bien vamos a agarrar huevos estos huevos costaban estos huevos costaban 4 dólares antes y ahora miren lo que cuesta 20 dólares voy a agarrar un queso de mozzarella para hacer unas quesadillas cuando se antojen vamos a agarrar un queso de esto 2% voy a llevarme un queso de pepper jack miren que se acuerdan de esto cuando estábamos creciendo comíamos bolis congelados bien a la DC le gusta el salami en el sándwich le voy a llevar este paquete de salami quedó el mug de este y el aquel no le voy a llevar este papel para que se limpie el chimón y el pollo a ver voy a llevar un paquete de winnys de estos para hacer hot dogs me voy a llevar la DC Kleenex para su nariz son 4 cajas y salen a 6 58 voy a llevar estos los paquetes de salsichas para el desayuno voy a llevar 4 de estos paquetes chiquitos de carne molida para no matallar porque los grandes luego tengo que ponerse por eso y pero no con eso no matallo mmm te gusta te encanta miren la carne pero que hay una que venden que es como stir-fry no hay no tienen no hay pero la cortina gordita bien finta no bottom round no más pero de stir-fry no hay sabana de res sana mami hígado ¿te gusta hígado? ¿qué es hígado? claro ¿esto cómo está? ¿esto qué es? son beef cola de res ¿te gusta la cola? tiene tiene ¿tienes hígado? si quieres llevar los pedazos ¿para qué se usa? lo echas en bueno lo echas en con esos frijoles pues llévate a uno y lo echamos en ese lo que sí voy a llevar son piedras de pollo porque le quiero hacer una sopita de pollo espérame vamos a dar unas piernitas de pollo también voy a decir puedo dar unas wings porque están más chiquitas ¿verdad? unas de los wings pero esas no son nomás son puros wings no son como las de los drumsticks como como estas pero no chiquitas ponemos muy grande estos ya que a ver son puros de estos miren miren y un paquete de piernas de pollo ¿hay mejor esa? sí esa y esta miren ya llegaron los pavos look it y casi no hay quedan bien pocos 22 ¿cuánto costan eso? 26 pues no cabe en la casa y quiero comprar pero no cabe en la casa me tengo que esperar quiero uno pero no puedo porque no me cabe en el freezer voy a llamar pupitas de camote tipo que yo soy ahí sale buena esa marca porque podría valerla que todo el tiempo agarra pero está más barata mejor aquella ahí sale buena según no sale buena si no va a ver miren una de las cuadradas se voy a llevar todas las chiquitas las que mandan el air fryer mira más sencillo en la zapita de pollo le voy a llevar una de esas broccolis stir-fry a ver qué hay aquí ok mira chiquita de pollo chiquita de pollo chiquita de pollo Oh, salchichan. Ay, Sherry. Mini bagels para la bendición. Y... También se miran estos buenos, pero con huevo. Pero no, ¿para qué? Pero está de tajín para la bella. Lo que le gustan con su tuna. Con su tuna cuando usan la escuela. No sé cuál llevarme un chico de miel. Yo voy a llevar una miel. Siento como que no está buena idea esta miel, pero... Ya que... Voy a dar un ketchup. Y esto, creo que de aquí. Toma. Ahora me te quedan. Agárrenme una bolsa de maseca. Miren, siempre lo atrevo para encontrarla. Ya encontré... El día de hoy, voy a llevar las cajitas. Entonces, me voy a llevar una. Para Daisy. Porque no tiene leche de vaca. Para macaroni. Y... Creo que es todo de aquí. También. Sugar free. Sugar free. Este es el sugar free. Deja, ahora me voy a hacer acá. Ah, le llevo esto a la gordis. Ah, sí, le puedo meter vegetales. Manzana, pera y zanahoria. Y el otro, ¿qué tiene? El otro tiene... Manzana, peach y sui patata y okamote y zucchini calabacitas. No sé si sea buena o buena opción, ¿verdad? Pero... Para que tengan acá se come cuando vas a ir a la escuela. Cereales. Oh, cereales orgánicos aquí. Vámonos, que le gustan a ella. Yo también me encargó cereal. De los orgánicos, pero creo que no es aquí. A mí me gustan estas. Star chocolate nuts and sea salt. Yummy. Una avena. Vamos a agarrar frutas. A ver, vamos a agarrar un paquete de... De blueberries. Aquí están. Unas blueberries. A ver si le gustan las moras. A ver. Vamos a llevarle unas moras rojas a some blueberries. Esas dos también. Esas dos. Voy a agarrar mini peppers. Que son las que me gustan a mí comer. Me iba a dar una, creo. No me llevo... No sé, ¿viste? Están los... Voy a agarrar aquí a las vasitas mexicanas. Y ahorita voy a agarrar a las italianas. Porque las italianas duran más tiempo que estas. ¿Qué vas a agarrar? ¿Qué vas a agarrar? Pajarito. Está haciendo tu desorden ahí. Una bolsa de cebollas. No tengo tomates ya casi chiquitos. No sé si esos o los otros. Voy a llevar esos tomatitos. Que me gustan. Para los sándwiches. Miren, puedo agarrar tomates. Llevo mis bonanas. Y dejen, le llevo a mi gorda. Un antojito de aquí. Porque como no enfermo. Me voy a llevar a huevo de aquí. Que le gusta a la cabrona. A ella le gustan la... Estos snacks. Uno... Del patito. Uno de la mini. Y otro de la mini. Oh, miren, también tienen. Este es el Batman. Pero no sé si le va a gustar. Es que son... Turkey Pines. Dejen, le llevo a uno de estos. Y... Uno de estos. ¡Ay! Uno de estos. Uno de Woody. Uno de SpongeBob. Y dos de estos. ¡Thank you! Voy a llevar una lechuga. Una de estas. Voy a llevar dos. ¡Uy! Tomas de uno de ustedes o no? Una. Y luego... No sé qué es más aquí. ¡Oh! Están los sugar snap peas. Sal. Vegano también. Dígame yo. Y creo que ya es todo esto de aquí. Se me antojó la ensalada de aquí. Pero no. ¡Qué hueva! Tiene la de chile. Pero viene por todas, ¿no? Oye, ya. Chau. No me iba de una. Ya llegan unas suderas feas. Entonces la ceñita que venga de regreso. Voy a llevar una sudadera. Y las caminajetas, mira. Mickey Mouse, Snoopy. Santa Claus. ¡Qué bonitos! Scooby-Doo, Papa. El Jack. Miren, chicas. Llegaron estos del Jack. Y no hay, miren. Se acabaron todas, miren, literal. Y nomás hay puro de Minnie Mouse. Como que no le gusta mucho a la gente. La de Minnie Mouse. Y luego está el mentado de Viviora. Que sí me gusta más o menos. Y luego está la de Lilo. Y luego está la de... Nomás, Lilo. ¡Qué mala onda! No me dejaron ni una pinche esto. Tienen sacado también estas pijamas blancas. Que están súper calientitas. Con un pingüino. Y luego está que se llama Steak Cozy. Y... No hay de otras. No sé ustedes, pero... Estudieron la misión porque yo tengo que encontrar esas pijamas del pinche Jack. Así que pónganse tus. ¡Feliz Navidad! ¡Sí, thank you! Están bonitas. Bien. ¡Sí, thank you! ¡Coman, pollo! ¡Vámonos ya! Yo no me venía por dos cosas así, miren. Voy llena. A la pregunta del millón, chicas. ¿Qué vamos a comer en la casa? El pollo va a caer, mamá. Ay, yo tengo hambre, chicas. Pero luego tengo que comer todo el mandado. Y hacer comida. Ay, no. Ayúdenos. ¿Qué comemos? Denos ideas en los comentarios. Ahí va el pollo a guardar todo esto. El solito. ¿Quieren ver algo chingón? ¡Guáchense la luz! ¡Ay, puchas! Esta luz, les voy a enseñar de dónde viene. ¡Guáchense! Es el espejo de la compañía de Lorela. Que se carga y lo puedes poner en tu carro. Y miren, tienes luz amarilla. Sin luz amarilla. Y luego se le puede poner amarilla. Y se le puede bajar la velocidad de la luz. Más oscura. Si lo quieren comprar, porque está chingón, aquí les voy a poner el link y el código de descuento, ¿eh? Y si quieren ganarse un espejito como este, comparte el video. Usa el hashtag YeseniaGraciaMUA. Y compártelo por todos lados. En Facebook, en Instagram, en Snapchat, donde quiera. Y ponle listo aquí abajo. Y eso es todo. ¡Suerte a todas!